Solo dos estudiantes colombianas fueron las elegidas entre cerca de 500 jóvenes postulados para participar en la cumbre internacional con causa que se realizó del 26 al 30 de noviembre en Santiago de Chile. Entre las estudiantes seleccionadas se encuentra la barranqueña Paula Parra Orduña, estudiante de la institución educativa El Castillo. Todos nos presentamos 19 representantes de 12 países de Latinoamérica y el Caribe y para la creación de un plan de incidencia a la solución de ciertas problemáticas que hay en América Latina. Agarrar cosas buenas de los demás, los valores, el comportamiento, también bastante oratoria. Yo era una persona que todavía me cuesta hablar un poquito en público, me pongo muy nerviosa pero eso me ayudó bastante. Ya depende de cada ser humano pero yo aprendí muchísimo. Entre los líderes presentes en la cumbre se encontraban el presidente de Chile Gabriel Boric junto al ministro de Desarrollo Sostenible Giorgio Jackson Drago quienes fueron los anfitriones encargados de recibir y escuchar los proyectos de estos talentosos jóvenes. Pues fue un encuentro en el cual se socializó el plan de incidencia por el cual se trabajaron los cinco días que estuvimos allá y con el primer ministro lo mismo, se le socializó el plan de incidencia y también hubo ciertas preguntas ya como más de cada país y pues comentó también que estuvo en distintas posesiones, entre esas nuestro presidente Petro, pero fue algo muy social, o sea no se sentía como que uy estás hablando con el presidente y sino como con una persona más la cual tenía cierto poder, pero fue un encuentro muy bonito. Paula manifestó también la importancia de haber participado de esta experiencia. Esta experiencia nos deja distintas cosas, aprendimos primero que todo la interculturalidad que había en ese momento, habíamos de Perú, Brasil, teníamos también que comunicarnos en portugués o tratar de aprender porque estaban los chicos de Brasil, además de eso pues aprendíamos distintos valores. La comunidad educativa del Colegio del Castillo espera seguir apoyando este tipo de proyectos para seguir impulsando a sus estudiantes a explorar sus capacidades y liderazgo.